¡Adiós! Romparon todo lo que estaba a su alcance y encerraron a los ponis en sus siniestros capullos. Se dirigió al castillo y con la ayuda de sus secuaces, hizo a Ñicos un ancestral y mágico vital, dejando al castillo gobernado por el caos. Pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challenges a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponis al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Fluttershy! ¡Rainbow Duck! ¡Apple Jack! ¡Twilight Sparkle! ¡Janky Pie! ¡Ponis al rescate! ¿Simuladores en Canterlot? ¡No por mucho tiempo! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Ahí está! ¡Que no se escape! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Oh no! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Rainbow Dash! ¡Oh! ¡Apple Jack! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayúdese Pony a salir! ¡Lo lograste! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la...! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Con un par de patadas más bastará! ¡Parece uno de los...! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la ele... ¿Puedes ver el objeto? ¡Mira con atención y encontrarás lo que buscas! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué! ¡Es la hora de la ele... ¿Puedes ver el objeto? ¡Mira con atención y encontrarás lo que buscas! ¡Woohoo! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Lo lograste! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¿Eso es una palanca? ¡Dale un toque! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¡No podemos perder tiempo! ¡Alerta de simuladores! ¡Buen trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la... ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Ya casi está! ¡Ya casi! ¡Ya casi está! ¡Lo estás alcanzando! ¡Lo estás alcanzando! de ponis fluttershy hay algo escondido ahí vamos a ver lo que es buen trabajo lo estás alcanzando no tan rápido sí has atrapado el simulador recuperamos otro trozo de vitral otra pieza restaurada buen trabajo ponis consigamos ese trozo de vitral es un buen desafío vas a necesitar cinco ponis el rescate crystal empire brilla como nunca hemos localizado un trozo de vitral robado prepárate para la persecución simulador lo estás alcanzando muy cuidado puedes hacer que esté como antes sé que puedes lo estás alcanzando muy cuidado es la hora de la elección debe haber alguna manera de derribar esa puerta lo perdemos ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a reconocerlo! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder! ¿Hay algo aquí? ¿Aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien!